Música 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 Nuestra tierra es un servidor Música Que quer amarle con sus hijos Música 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 Arca viris esperanza Aquí libre lo que hago Ya amante iluminado Esa limpia la certeza Mi espíritu vive por ti Eres mi estrella que brilla en el cielo Eres mi estrella que brilla en el cielo Eres mi estrella que brilla en el cielo Eres mi estrella brillando en el cielo Eres mi estrella que brilla 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 en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!